Somos el sindicato de las y los trabajadores de la educación. Desde 1982 luchamos en unidad por nuestro salario, nuestras condiciones de trabajo y nuestra formación. 33 años defendiendo la escuela pública en las calles y en las aulas. ATEN 34 años 35 años 35 36 35 35 35 36 36